Música Y asumimos el compromiso en nombre del presidente Nicolás Maduro que le envía a todo el pueblo del municipio de Paribia un afecto subaludo, un gran abrazo muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes vamos a hacer inmediatamente el proyecto para comenzar a trabajar con el cable sublapeno también todo el sistema de adopción de agua potable al afecto a la vida y ahí estamos aquí inaugurando este hermosísimo bulevar es un sueño tener recuperado este bulevar que lleva el nombre de un insignia artista de acá, del municipio, que se hizo vida en este municipio como es, con Pinto del Barado